Y bueno, un tema que ha estado generando, me parece muchísima atención, Paco, Jesús, es este del eclipse que se viene el 8 de abril, que se va a ver en varias partes de Norteamérica. Me decían, en Texas hay un par de aerolíneas que están ya incluso vendiendo boletos para ver el eclipse a bordo de sus aviones, en un viaje que, digamos, sigue la trayectoria del eclipse para poderlo ver desde el aire. Y bueno, pues gente que está ya reservando de nuevo viajes y días para dedicarle al eclipse. José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Pues fascinante, ¿no? La reacción de la gente ante este fenómeno que esperamos para el próximo 8 de abril. Es correcto. Los eclipses de sol son los eventos más sobrecogedores que nos ofrece la naturaleza. Y esa es la razón por la cual, cuando se hace de noche a la mitad del día, pues ha hecho que muchas de las culturas antiguas lo consideraran como un designio negativo de los dioses o que había algún monstruo que se estaba comiendo al sol. Entonces, sí, es un evento espectacular y sobrecogedor. ¿Qué es lo que vamos a esperar específicamente ya en términos técnicos el próximo 8 de abril? ¿El eclipse de sol? ¿Cómo podemos verlo? ¿En qué parte de la República Mexicana tendrán una mejor perspectiva? Mira, el eclipse va a ser un eclipse total de sol. Va a iniciar en el Océano Pacífico y la sombra de la Luna se va a mover hacia el continente americano y va a entrar más o menos a la altura de Mazatlán. El centro de la sombra va a entrar un poquito al sur de Mazatlán. Y se va a mover de Mazatlán hacia Durango, luego Torreón, luego la zona esta preciosa de Cuatro Ciénegas y luego se va hacia Monclova, Piedras Negras y luego de ahí ya se va a la Unión Americana. Y va a subir por Estados Unidos hasta Texas, más o menos a la altura de Quebec y luego por ahí va a salir hacia el Océano Atlántico. Entonces el eclipse va a ser un eclipse que va a ser el eclipse del TLC, si te parece, porque va a pasar por México, Estados Unidos y Canadá. Y Canadá. Y el T-MEC, porque ahora pues ya... Ah, bueno, sí, Quebecuá, casi que no. Y el eclipse va a ser total en una franja como de 200 kilómetros únicamente, pero va a ser parcial en toda la República Mexicana. Entonces cualquier persona en la República Mexicana lo va a poder ver, si no está en la franja de totalidad lo va a ver como un eclipse parcial. José, aquí Paco Almaraz, siempre que vienen a este tipo de eventos nos dejan ver la cantidad absurda de supersticiones que hay alrededor. ¿Podías tranquilizar a la audiencia que suele colocarse hilos rojos y todo esto? Pues mira, muchas de estas cosas son tradiciones las cuales no me gustaría, pues, no sé, desprestigiar aquí hablando en los micrófonos con ustedes. Cada quien puede creer lo que guste y llevar el ritual que le parezca. Ahora, lo único que les puedo decir es que no hay ningún problema para la salud ni de cualquier ser humano que ya nació, ni de las personas que van a nacer próximamente. Entonces las señoras embarazadas no tienen ningún peligro por el eclipse, pero bueno, pues cada quien seguirá sus tradiciones y uno tiene que ser respetuoso de lo que la gente crea. Pero no hay ningún problema relacionado con la salud de los seres humanos por el eclipse. El único gran problema que puede haber, y ahí sí hay que tener mucho cuidado, es que uno puede quedarse ciego sin darse cuenta. La luz que llega a nuestros ojos estimula unos conos y bastoncitos que tenemos en la parte interna del ojo y estos conos y bastoncitos son los que, pues, nos dan la sensación de color, pero generan sustancias químicas que son las que hacen que el nervio óptico estimule al cerebro. Y cuando tenemos una intensidad de luz muy, muy grande, la cantidad de químicos que se liberan puede ser tan grande como para que termine afectando de manera permanente el ojo. Y de eso no nos damos cuenta. Casi siempre que esto sucede, uno se da cuenta varios días después de que sucedió. Pues sí, ahí importantísimo la advertencia. Y seguiremos hablando del tema porque todavía faltan un par de semanas, pero la verdad es que queríamos empezar ya a informar sobre lo que sucede porque, pues, la gente tiene una expectativa enorme y me parece con buena razón porque es una de esas cosas que, yo me acuerdo, te marcan de niño cuando lo ves, cuando tienes la oportunidad de una experiencia así, pues, termina siendo muy impactante. Pues, muchísimas gracias a Jorge Ramírez, investigador del Instituto de Ciencias de... Perdón. Yo soy Pepe Franco. Sí, perdón. Yo estoy cambiando de nombre. Pepe Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Te decía, Pepe, muchas gracias y seguiremos hablando del tema más adelante. Al contrario, no te preocupes y es un placer charlar con ustedes. Yo ahí lo que sugeriría a todo el mundo que esté escuchando, que no pueda ir a la franja de totalidad en la UNAM, en las islas de Ciudad Universitaria, se va a hacer un picnic bajo la sombra de la luna. Este es el segundo que se va a hacer y, pues, empezará por ahí de las nueve, diez de la mañana y se seguirá con música y gente explicando lo que está pasando. Pues, ahí está la invitación. Buenísimo para hacerlo, Pepe Franco. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos hoy en Tiempo.